Cuando una estrella pasa por las bandas de inestabilidad del diagrama Hertzsprung-Russell, empieza a pulsar como vimos en los vídeos anteriores. Estas vibraciones son fruto de la propagación de ondas en su interior. Para entenderlo, podemos imaginarnos estas ondas como si fueran un muelle que oscila respecto a una posición de equilibrio, donde existirá una fuerza restauradora que hará que el muelle oscile. Pues lo mismo pasa en las estrellas que se encuentran en las bandas de inestabilidad. Existen dos fuerzas restauradoras en las estrellas, la presión y la flotabilidad o gravedad, dando lugar a las ondas P y G, respectivamente. Las ondas P son ondas de presión, al igual que el sonido, por lo que se pueden tratar al igual que este. Estas ondas son de alta frecuencia, dentro del orden de los microvercios. Al comportarse como el sonido, estas ondas pueden producir tanto oscilaciones radiales como no radiales, y además, las no radiales sufrirán fenómenos de reflexión al llegar a la superficie y de refracción a medida que se adentran a la estrella. La profundidad máxima que pueden alcanzar está relacionada con el número L, que ya se explicó en el vídeo anterior. La distancia que da esta fórmula es medida desde el interior hacia el exterior. Así, podemos ver que contra mayor grado de pulsación, es decir, más nodos hay en la superficie, la cavidad de vibración será menor, y estará restringida la parte más externa de la estrella. La profundidad máxima que alcanzan determina la cavidad en la que pueden resonar. Las ondas P vienen determinadas por la frecuencia de LAM, que variará en función de la profundidad en la que se encuentre, y es la frecuencia límite mínima que pueden alcanzar estas ondas. Por debajo de esta, las ondas P terminan desvaneciéndose. Así, vemos que contra más profundidad, es decir, para R pequeños, la frecuencia mínima a la que pueden vibrar estas ondas aumenta. Las ondas G son las que la fuerza restauradora es la flotabilidad, es decir, la gravedad. Estas ondas son únicamente no radiales, y son de baja frecuencia. Las ondas G son descritas por la frecuencia de Brunberg-Sala, o frecuencia de flotabilidad. Esta es la frecuencia a la que una parcela de gas que se desplaza verticalmente oscilará dentro de un fluido estable. Eso está relacionado con el criterio de estabilidad de Svartschild que expliqué en el vídeo de Estructuras SELAR-2. Si recordamos, cuando no se cumplió el criterio de Svartschild, la burbuja que había sufrido un desplazamiento vertical volvía a descender por la propia gravedad. Y la explicación quedó ahí. Pero ahora podemos ampliarlo, pues la gravedad que la hizo caer actuara de fuerza restauradora de esta oscilación, intentando devolverla a la posición de equilibrio. La frecuencia de Brunberg-Sala puede ser determinada por esta expresión, donde G es la gravedad, C la velocidad del sonido en esa región, y la parte de la derecha es el gradiente de densidad, que nos dice cómo varía la densidad con la altura. Una vez visto todo esto, se puede relacionar todo lo anterior con la frecuencia de oscilación, de manera que los modos P se propagan cuando la frecuencia es mayor que la de LAMP y la de Brunberg-Sala, y los modos G se propagan cuando ambas frecuencias son menores que las de la onda. Cuando el valor de la frecuencia es intermedio entre la de LAMP y la de Brunberg-Sala, tenemos un drama. Nos queda un número negativo dentro de la raíz, es decir, nos queda un valor imaginario, resultando en una onda evanescente que desaparecerá. Todo esto se puede ver ilustrado perfectamente en el llamado diagrama de propagación, en donde se enfrentan la frecuencia de las ondas con la distancia al centro de la estrella. Aquí se aprecia que las cavidades resonantes vienen delimitadas por las frecuencias de LAMP y Brunberg-Sala. Para una estrella como el Sol, vemos que las ondas G están en el interior, y se dan solo en su capa radiativa. Las P se dan en el exterior. Pero esto no es lo mismo para cada estrella, depende de sus condiciones internas. Este, por ejemplo, es el de una gigante roja, el cual está solo representado hasta el 30% de su radio. En su caso, las ondas G son reducidas solo al núcleo, mientras que las P son dominantes en toda la estrella para L igual a 1. Y aquí otros diagramas para otros tipos de escenarios. En próximos vídeos veremos cómo varía esto a medida que la estrella evoluciona. Por último, si nos fijamos en el diagrama de propagación, existe una zona situada entre las dos ondas. Esto solo puede producirse para estrellas con L más grande que 1. Son las ondas F. Comparten características con las ondas P y G, y son siempre con K igual a 0. Además, si tenemos en cuenta la rotación de la estrella, se nos originan otros modos, los modos R. Pero esto voy a ser maravilloso de próximos vídeos. Ahora bien, todas estas ondas se producen en algún momento de la vida de la estrella, y son generadas por algún tipo de mecanismo, pero eso es algo que veremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!